Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos en la Bombonera, en lo que será la casa de la selección para este partido frente a Uruguay. Luce impecable. Se viene Argentina-Uruguay aquí en la Bombonera y vamos a vivir un partido espectacular. Los nenes que pasan acá haciendo un recorrido de mar de plata, son así que están... Ahí están todos con la camiseta los nenes, disfrutando justamente esta tarde espectacular. Primero que nada, les agradezco a todos por los saludos. Hoy 45 estoy cumpliendo y estoy acá en la Bombonera. ¿Dónde mejor que en la Bombonera uno puede estar para festejar su cumpleaños? No hay otro lugar, sin dudas. Gracias. Así que acá estamos disfrutando justamente esta jornada espectacular. A la espera del partido entre Argentina-Uruguay por las eliminatorias. La Bombonera se viste de selección. Me contaron que va a haber un recibimiento espectacular. Yo estuve en todos los partidos en el Monumental y la selección argentina se la recibió bien cantando, aplaudiendo, pero sin cotillón. Así que prepárense porque en la Bombonera, en esta jornada de jueves, vamos a vivir una jornada, un momento inolvidable. Toda la Bombonera con sus banderas pintadas, obviamente, de Celeste y Blanco, de la Argentina. Vamos a tener la posibilidad también... ¿Cómo andan bien? De disfrutar de... ¿Cómo andan, ídolo? Vamos, Boquita, la gente de Mara Plata. De disfrutar justamente de la cancha de Boca, de lo que va a ser justamente esta jornada. Voy a estar presente, voy a hacer un vlog aquí en mi canal de YouTube, así que lo vamos a disfrutar. Pasan las familias por acá disfrutando de la Bombonera, del estadio de Boca Juniors, que yo siempre digo, es el estadio más lindo que tiene, sin dudas, la Argentina. Al margen del sentimiento que tenga cada uno, para mí es el más lindo, el más pintoresco y no me canso de decirlo. Entonces, hay dos cuestiones. Primero, que Scaloni no confirmó el equipo para jugar contra Uruguay. Creo que va a ser un rival muy duro, va a ser un partido muy duro y se van a sentir súper cómodos los argentinos y los uruguayos se van a sentir hiper visitantes. Y por otro lado, ayer lo contaba, lo que se ha definido, las listas, con Juan Román Riquelme y Jorge Amorameal como fórmula oficialista. Por otro lado, Andrés Ibarra y Mauricio Macri como fórmula opositora para las elecciones del 2 de diciembre. Presentaron todo en la IGJ y ahora empezó ya el movimiento político para las elecciones del 2 de diciembre. Segundo día libre para los futbolistas de Mariano Rom. Este jueves vuelven al trabajo pensando en estudiantes. Marcos Rojo va a estar para jugar contra estudiantes. X Fernández va a estar para jugar contra estudiantes. Y difícilmente llegue Cavani, difícilmente llegue también Fran Fabra. Y está descartado Advíncula porque se encuentra con la selección peruana. Jugando doble jornada eliminatoria. Y el día previo creo que juega muy tarde, así que imposible que llegue al partido en Córdoba. Se va a oficializar en las próximas horas en Córdoba 21 a 10. El 22 vamos a estar presentes en el Mario Alberto Kempes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, espero que se encuentren bien y hasta la próxima. Gracias por ver el video.